que son unas laticas pequeñas que son unas latas pequeñas que eso basta para si no se come comida esta alimentada con una latica de esa yo le voy a decir a Plácido no se bebe todos los días si una latica de esa y usted esta tomando un medicamento si yo estoy tomando un medicamento que me refiero el médico yo no se como Moisés todas mis cosas que hay que comprar pero Moisés mejor no se bebe ni una pirina no esta pagando un seguro y ni ese seguro lo usa con una pierna y como esta Doña Lucía como esta Doña Moisés adiós Moisés con una pierna que tiene ahí que lo ves tú que anda corriendo porque entonces ese no gasta ni en una pirina y yo mira antes de venir aquí compre una pastilla en la presión que me recetó la doctora la que me había recetado antes me venía por la mañana y una de la tarde y esa me daba tos la tuve que dejar 14 pastillas después ahora me recetó otra aparte también el médico me había recetado una pomada que cortó 248 como que me hacía botar sangre en la boca y me dijo que la dejara eso lo dejé yo y yo la compré y por qué no hablan con él Doña Lucía de tratar de llevarlo al médico a él a ver esa pierna a eso Vivian le dio allá un médico que yo tenía la pierna que me dolía mucho así la tenía como media estera un amigo de Mariela que queda allá en la clínica Mato y él me puso unas inyecciones que casualmente él mismo la compró y me la puso y a lo primero me sentía yo que me dolía y este médico me dijo que me he hecho descomponerme la pierna y que va y la pierna se me mejoró mucho se me quitó el hinchazón me duele porque un poquito pero no vestí solía si y yo le dije a él que fuera y dijo que sí que iba y no se ocupa él hay que coger y llevarlo a él si pero antes de que sea peor que se le cree algún problema peor ahí en esa pierna deben de tratar de llevarlo a la persona que me escuche que lo iba a llevar y cuando fue se fue hasta para la música tocar ay Dios mío señor así como que está un perco de esta gente dejada que no le gustan ir al médico y comen poco ay Dios ¿estás rebajado? sí está medio rebajado un poco o sea que cuando yo estoy yo te come un chismas pero cuando yo no estoy de su nida a la cocina ya tú sabes ay Dios no le gusta mucho parece y se unir a la cocina bien ellos se apuran por eso yo estuve hablando ayer con el mami y estaba estaba muy triste porque tú estabas para allá sí porque parece que cuando yo estoy para acá tú lo ves pensando pero cuando yo llego tú una vez tú ves que se alivia y va y compra y yo le hago lo que él lo que le digo Moisés compra lo que a ti según que se unida se lo hace se preocupa cuando él no se ha levantado todo lo que hizo Charo los otros días la de Gochi que dice Moisés no se ha levantado yo voy a ver yo voy a ver yo sí me voy a entrar a la habitación a ver a papá a ver y cuando Charo estaba durmiendo estaba entonces mamita yo le estuve diciendo a él sobre la cuestión que Vivian me estuvo diciendo de por ejemplo de que él se estaba bebiendo un poco cuando yo fui un domingo estaba él que yo veía que no llegaba y después llegó y se sentó y se bebe sus tragos como le digo yo como está a ponerse a tomar sí pero él me dice a mí que no que no que no está bebiendo así que es lo que bebe y que a veces a veces según él no debe beber ninguna a veces y le bebe medicina él se está bebiendo la la sí él me estuvo diciendo que estaba tomando las vitaminas que yo te mandé mami como tú estás durmiendo tú estás durmiendo bien o sea este no no tiene ninguna molestia al dormir yo estoy durmiendo casi cuando repito la garganta porque la garganta se me reseca y madre esa es cosa que me entró la garganta cuando tú te cepillas por ejemplo por la mañana no tiene molestia no ahí ahí por los pelados que me en la boca se me tienen parece que yo agarrando tú oye me me pelan toda la boca yo no tenía la boca pelada y con mucha lucha porque me molesta ahí en el labio porque me cortaron el labio según yo lo malo y dania se ha portado bien contigo la verdad que yo agradezco mucho todo eso que dania ha hecho por ti si eso son cosas que yo voy a agradecer toda la vida todo lo que ella ha hecho por ti ahora mami yo te voy a decir una cosa según ella me dice tú perdiste tiempo porque a ti te pusieron una cita para enero y sin embargo mira la altura de juego que tú fuiste a esta cuestión en enero porque yo vine donde el médico porque mire en una ocasión yo vine tarde porque fue que ese día yo le dije yo fui con él y yo le dije doctor yo tengo unos peladitos aquí que usted cree que yo puedo ponerme porque eso me molesta y como que él se quedó callado y no me dijo no yo dije no cuido si ya está cansado como él no me coge pero está cansado si no pero usted me dijo después no usted tiene que venir usted sabe que ella es así si pero después de eso por eso porque yo perdí tiempo pero cuando ella me decía yo venía si lo que te quiero decir que que cuando él te ponga la cita nuevamente tú no puedes dejar de ir no durar tanto tiempo porque Dania me dijo de que tú duraste mucho tiempo para tú venir otra vez aquí y que tú y que tú tienes que venir cuando él te diga cuando él te diga exactamente que tú debas de ir pues tiene que hacerlo y cuando yo le dije a él mire yo tengo unos pelados aquí y todo ve que ya la canea conmigo y entonces ese día parece que ese día porque tiene tanto trabajo y cosas entonces él no me dijo nada y yo como que me dijo usted yo dije no yo no voy a volver porque yo creo que el médico está cansado no no eso son cosas que tú te creaste pero no los médicos cuando fue me dijo a mí Dania me dijo a mí no usted tiene que volver porque como va a ser yo Dania pero fue que yo le dije a él y él me contestó yo dije que yo estaba cansado bueno posiblemente pero tú sabes que los médicos a veces tienen tantas cosas encima que quizás están distraídos por el momento pero eso no significa que te haya te haya ignorado y no no que nunca me quiso cobrar y él cobraba en ese tiempo eran mil pesos que sobraba ajá y ahora yo no sé cuánto que cobrí nunca me ha querido cobrar y yo siempre le decía Dania y Dania si uno pudiera estar ahí no me puso porque yo sí siempre lo que le gusta es dulce yo siempre le compro nosotros fuimos a Cagre Puro y yo le compré a él le gustan unos coquitos que le llamaba Pardula con más dedé si yo le compré yo le compré como yo creo que fue en dos cosas de coquitos uno que usted medio largo que hay bueno y otro yo siempre le llevo algo como un regalito si yo siempre le llevo algo dulce porque como no me ha querido cobrar entonces yo le decía Dania y Dania si no pudiera más que ganes ganes de dinero y se daña porque tú lo ofendes porque tal vez que no te ha cobrado y entonces mami este tú lo que lo que tenemos es que tú seguís rogándole a Dios para tu mejoría para que tú ya ya definitivamente no es usted que va a hacer esto es es dice que está hacer esto cuando él te estaba haciendo las cosas si porque él sabe que yo soy como la comadre de ellos estábamos en la misma comunidad es muy religiosa salud antigua era muy religiosa igual que yo entonces él siempre me mienta y yo le digo usted sabe que el que está allá arriba y que va a ser y ese que me está ayudando porque ya que usted no me cobre yo lo poné y le digo y ahí se grie bueno pues mami yo te voy a dejar para que tú descanses oye dice Mariela que te manda muchos saludos ah bueno pues yo también le mando yo la estaba llamando y me salió el celular de ella me salió otra persona porque ese fue el que me dio su nilda en estos días Mariela me llamó hoy ay que estaba loca para ver Mariela te llamó quería hablar contigo para ver si hay que buscar una gente para ver si me hace las cosas en mi casa me lava y me hace porque viene la cosa si no es que tú no vas a hacer nada de eso mami tú tienes que estar tranquila por Dios tú tienes que estar tranquila ya de ahora en adelante porque el médico te va a poner un tratamiento bien fuerte para ver si desaparece eso definitivamente además Vivian si Vivian no está haciendo nada Vivian tiene que hacerte las cosas que tú no puedas hacer no que pobre no ella está joven y tú tú tienes edad tú me entiendes porque la gente casi no quiere trabajar allí en Puerto Plata tú sabes cómo es la cosa pero exacto pues mami ponme a Marielle entonces para yo hablar algo con ella lo único que te deseo es que te cuide mucho tú oye mami tú sabes te cuido y cuido y no me lo recuerdo en el ring ok está bien ok pues está bien hablamos mami aló Marielle cómo estás tú cómo estás bien te cuido Gracias. Gracias.